La primera vez que hice un juego en Godot, vi este cuadro azul y dije, ¿qué es esto? ¡Será la cámara! Pero empecé a colocar los elementos por la pantalla y todo se descolocaba. Los botones se salían por los extremos y todo hacía lo que le daba la gana. Estaba claro que algo iba mal. Ese cuadro azul no era la cámara, era el viewport. Y resulta que es súper importante y vale para un montón de cosas. Así que para que no te pase lo que a mí, en este vídeo te va a quedar bien claro qué es el viewport. Y no solo eso, te voy a dar 10 ejemplos de uso que deberías conocer y que seguro que te van a molar. Hola, soy Finde, no el desarrollador indie que necesitas, pero sí, el que te mereces. Y la historia que te he contado es real. Tanto que en la llama en la que ocurrió, dejé el juego sin botón de salir porque no me entraba en la pantalla. Y no sabía cómo resolverlo. Y tenía mucha prisa. Pero he aprendido mucho desde entonces. Y debo reconocer que la forma en la que se crean las interfaces en Godot, ahora que la entiendo, me está molando mucho. Y eso incluye el viewport. El viewport es un nodo que encapsula la representación visual y la interacción de tu juego. Es decir, siempre hay al menos un viewport, que es el root viewport. Es la ventana en la que se muestra el juego y es donde puedes hacer clic, por ejemplo. Y en Godot está representado por este cuadro azul de aquí. Todos los elementos que coloques en este espacio se posicionan con respecto a las coordenadas del viewport, que siempre empiezan en 00, que es esta esquina de aquí. Este personaje estaría en las coordenadas 00, este en 200-400 y este otro en 2400. Como el viewport es donde se muestra el juego cuando se está ejecutando, solo se verá lo que haya dentro de este cuadro. Pero entonces, ¿qué ocurre si tengo un mapa de 500 kilómetros? Pues para eso tenemos la cámara. Imagina el viewport como un simple monitor. Conectas a ese monitor una cámara que puedes cargarte al hombro y moverla de aquí para allá, capturando en cada momento las partes interesantes donde ocurra la acción. En el monitor puedes ver solo lo que la cámara está grabando. La cámara se desplaza, pero el monitor no se mueve. Si la cámara hace zoom, el monitor tampoco cambiará de tamaño. Ahora después verás que esto facilita mucho las cosas. Y en Godot, hacer esta conexión entre el monitor y la cámara es tan fácil como crear un nodo cámara dentro del viewport. Y ya está. Para sacarle el máximo partido al viewport hay algunos detalles que deberías conocer. El más importante es que dentro de un viewport podrás meter muchas cámaras, pero solo una puede estar activa en cada momento. Afortunadamente, hay una opción incluso mejor, y es que puedes crear sus viewports. Si creas un nodo de este tipo, tendrás el root viewport de siempre y otro nuevo que se renderizará aparte, y en el que si quieres, puedes meter su propia cámara. Así que la forma de tener varias cámaras activas es tan fácil como tener varios viewports. Si haces esto, deberías saber que cada viewport tiene su propio punto de origen, es decir, que cada cual tiene su propio 00, y también que por lo general es conveniente hacer coincidir su tamaño con el del contenedor en el que esté. Para poder utilizar los viewports como un pro, lo más importante es entender su funcionamiento principal. Y es que cada viewport renderiza todo lo que contiene y sucede en su interior en una única textura. Eso es, una textura normal y corriente que puedes utilizar de muchas formas súper útiles. Y te voy a poner algunos ejemplos que quizás no conocías para despertar tu creatividad. Pero antes recuerda que si te está gustando el vídeo, no te olvides de darle a suscribirte, me ayudas un montón a seguir creando contenido. ¡Vamos allá! Los dos primeros ejemplos quizás no sean los más originales del mundo, pero te aseguro que dominarlos te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Aunque a veces pueda parecer extraño, la interfaz no se vincula a la cámara, sino al viewport. Es decir, cuando usas los anchors para posicionar un elemento, por ejemplo, la esquina superior derecha con este botón de aquí, se está colocando en la esquina del viewport, no de la cámara. Esto fue lo que a mí me trajo de cabeza durante la jam. Y lo mismo para su tamaño, debes ubicarlo dentro del cuadro azul y redimensionarlo respecto a su tamaño. Si metes un nodo control para la interfaz de este modo, cuando la cámara se mueva, el control se quedará en su posición original con respecto al viewport. Pero para eso existe el nodo Canvas Layer, que separará lo que contiene en una capa que se renderiza por separado. Y de este modo no le afecta al movimiento de la cámara. Recuerda esto la próxima vez que coloques la interfaz de tu juego y todo será mucho más fácil. El siguiente ejemplo también es algo esencial. Como el root viewport representa la ventana de tu juego, puedes usarlo para establecer su tamaño y resolución. En Project Settings, Display y Window, puedes configurar la resolución. Esta será la que uses como referencia para crear la interfaz de tu juego. Si cuando el juego se ejecuta no coincide con la resolución real de la ventana del juego en el ordenador del jugador, todo se escalará y en el apartado Stretch puedes configurar cómo debería hacerlo. Por ejemplo, con Mode Viewport y Aspect Expand harás que la ventana cambie de tamaño y todos los elementos crecerán manteniendo su aspecto. Es muy potente. Prueba las distintas configuraciones hasta dar con la que te guste para tu juego. Pero aquí empieza la magia. Por si no lo sabías, en Godot, el root viewport se renderiza al final a la resolución nativa que tenga la pantalla donde se muestra tu juego. Esto significa que si conectas un ordenador de mierda, una auténtica hortaliza, a un monitor 4K como una televisión, tu juego se va a renderizar en 4K y los FPS se van a desplomar. Pero los viewports vienen al rescate. Si agregas un subviewport container con un nuevo subviewport dentro, puedes asignarle una resolución distinta manualmente. Por ejemplo, una configuración interesante es separar en dos viewports distintos el juego y la interfaz, dejando la interfaz en el root viewport y metiendo el juego en un subviewport nuevo. De esta forma, puedes cambiar manualmente la resolución del juego, por ejemplo, a resoluciones tan locas y tan bajas como 320x180 píxeles, para conseguir una mejora de rendimiento brutal. Mientras que la interfaz seguirá renderizándose a la resolución nativa de la pantalla y se podrá leer perfectamente, porque renderizarla a alta resolución tampoco consumirá muchos recursos. Otro ejemplo interesante es permitir el uso de varias cámaras, por ejemplo, para crear un minimapa. Si colocas un viewport container y dentro un viewport y una cámara, lo que esa cámara vea será lo que muestre en el viewport container. Por lo tanto, si la alejas lo suficiente como para tener un plano general de tu juego, tendrás un minimapa, que además puedes configurar para que vea las cosas más simplificadas o de otra manera. Pero, ¿y qué tal si hacemos esa cámara más grande? Pues tendrías un juego a pantalla partida. Además, los viewport containers son de tipo control, así que puedes meterlos dentro de otros contenedores para dividir fácilmente la pantalla en 2, en 3, en 4 y crear un juego multijugador local. Si en algún momento sientes que la ventana se te queda muy pequeña, también puedes crear otras. El nodo Windows se suele utilizar para crear un pop-up y pedir confirmación al usuario, por ejemplo. Pero en realidad es un viewport, por lo que lo puedes utilizar para mostrar en esa ventana cualquier otra cosa que se te ocurra. Si quieres, incluso puedes configurar el proyecto para que estas ventanas se creen separadas del viewport principal. Yo he usado esto para tener una interfaz separada desde la que puedo simular los comandos de Twitch que lanzan los bots que utilizo para hacer pruebas en mi juego. Pero también puedes dividir el juego en varias pantallas como si fuera una Nintendo DS o hacer cosas loquísimas. La gente hace cosas loquísimas. Ya sabes que un viewport renderiza todo en una sola textura. Y claro, esa textura la puedes usar en otros objetos. Vale, pues imagina que yo que sé. Este sprite animado está repetido mil veces por todo tu mapa. En cada frame, Godot tiene que evaluar y actualizar la animación mil veces para cada uno de los objetos y quizá notes que esta chorrada le está debando demasiado esfuerzo. Sin embargo, si metes esta animación en un viewport y lo usas como una textura, Godot solo tendrá que procesar la animación una vez y simplemente dibujarla otras mil veces. Que es mucho más rápido. Esto puede venir muy bien para optimizar algunos casos, pero úsalo con cuidado, que los viewports también pesan. Esta capacidad de los viewports para ser utilizados como texturas es realmente la hostia y seguro que lo usas para un montón de cosas. Por ejemplo, si pones la cámara aquí y allá, lo que estén viendo realmente lo pueden mostrar en un subviewport. Y puedes usar esta textura para mostrarlo, por ejemplo, en un monitor que aparezca dentro del juego. O si dentro del viewport lo que metes es una interfaz con mucho texto con un libro, por ejemplo, podrías usar su textura para ponerla en un pergamino o en un libro que haya por ahí y que se vea mucho más chulo. O la puedes usar para crear efectos. Como cada viewport es un mundo aparte, puedes utilizarlo de hecho para conseguir efectos muy chulos. Por ejemplo, puedes meter un viewport que contenga una escena 3D dentro de un juego en 2D. O si quieres, incluso podrías coger esa textura de 3D y aplicarle un shader a efecto 2D para conseguir ver todo lo que está ocurriendo dentro de ese mundo, pero sin tener que animarlo frame a frame. La ventaja de aplicar un shader a la textura que produce el viewport es que puedes aplicar el efecto a todo lo que contiene de una sola vez. El otro día, por ejemplo, vi a Rafa Laguna, que de Godot se lo sabe todo, usando esta técnica para crear el agua de su juego. Creaba en un viewport un nodo control con una textura de tipo agua, le aplicaba el shader para que se moviese un poco y usaba esta textura en un plano para conseguir mar alrededor de la isla. Y para no ser muy pesado, la última idea. Los viewports se borran y se vuelven a pintar en cada frame, generando ese engaño que hace que parezca que las cosas se mueven de verdad. Pero ¿qué pasa si le decimos que no se borren? Entre sus opciones está el render target. Aquí le puedes decir que no se borre nunca y que se renderice siempre. Ahora, cuando un objeto se mueva dentro de él, irá dejando un rastro por donde haya pasado que no se borrará. ¿Y para qué vale esto? Pues para dibujar, puedes usar la textura de este viewport en un libro para que el jugador pueda tomar sus propias notas. O para que el propio jugador personalice las skins de sus armas, para que diseñe los sprites de los enemigos que aparecerán en el juego. Yo qué sé. En serio, todo tu juego ocurre dentro de un viewport. Y tu juego está guapo, ¿a que sí? Pues si dominas los viewports y los usas de manera creativa, tu juego estará más guapo aún. Así que ya sabes. Espero que te sea útil. Déjame en los comentarios qué te ha parecido y comparte tu experiencia y tus ideas para aprovechar al máximo los viewports. Te dejo en la descripción enlaces a vídeos de otros canales donde yo me he estado informando sobre esto por si quieres conocer más detalles. ¡Nos vemos!